Música El que pierde una mujer No sabe lo que va O si se nos va a querer Otra vez entra mañana Dale amor a una mujer Y verás como se paga O si no hay otra palabra O se busca otro bien El que no quiere sufrir No se miren estos pecados No se miren estos pecados O si no quieres seguir No se miren estos pecados No se miren estos pecados No me dejes esta mañana No hay sus amigas No se miren estos pecados 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 No se miren estos pecados